Música Cada mañana me levanto y me preparo para salir, tomo el metro, voy hasta la estación hospital Música Espero la ruta que me lleva hasta aquí, el lugar donde trabajo y iniciamos clases a las 6 y cuarto Música Hola a todos, mi nombre es Eliezer Jurado, la seña que me identifica es esta, soy una persona sorda Yo trabajo en la institución educativa Francisco Luis Hernández como modelo lingüístico Música Yo estudié en mi primaria en un colegio de oyentes, allí tuve bastantes dificultades por ser una persona sorda Música Luego entré al colegio de inclusión de personas sordas y ciegas Francisco Luis Hernández Donde se abrió para mi el mundo gracias a que aprendí lengua de señas Música A mi me gustaba trabajar aquí porque amo a la comunidad sorda Tengo una identidad como persona sorda y busco que mis estudiantes también la tengan Música Música Ellos se acercan mucho a mi confundidos por lo que son Entonces mi trabajo está en fortalecerles esa identidad, que tengan orgullo de ser una persona sorda Y les enseño en la clase que sean una comunidad muy fuerte, que se muestren al mundo y ese es el trabajo que yo desarrollo Música Música En términos de los problemas que vivimos latentes en el día a día, muchos de los cuales se ocultan Pero verlos allí en una película nos hizo reflexionar sobre nuestra realidad y me gustó mucho esa película Cine accesible es un componente de Colombia de película que se basa en los principios de equidad, de igualdad De atender el derecho universal del acceso a la información y a la cultura Ahora, en el año 2014, de nuevo se presenta el proyecto al Ministerio de Cultura Para dar continuidad a las acciones y trabajos que se desarrollaba con la comunidad, tanto sorda como ciega Música El proyecto es avalado y se constituye un convenio que nos permite darle continuidad durante este año A la presentación de cortometrajes y largometrajes colombianos, así como talleres para sordos y ciegos de apreciación de cine Música Cuando nosotros íbamos a cine, bebíamos las películas pero no eran comprensibles para nosotros Y aunque algunas tenían subtitulación, tampoco era información suficiente, no entendíamos, no era claro para nosotros Por eso nosotros esperamos que ojalá el cine pueda seguir contando con autodescripción, lengua de señas y subtitulación Que le permita a las personas sordas acceder más fácilmente al cine colombiano Y que esto tenga una incidencia directa en todo el cine que se desarrolla Música Ahora quiero agradecer a todos los que participaron, al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Cultura de Medellín y a Cinefilia Por darnos la oportunidad de seguir trabajando por la comunidad sorda Muchas gracias a todos Música Música Música